Tras darse a conocer la lista preliminar de 40 jugadores para la próxima Copa América en los Estados Unidos, Juan Carlos Osorio habló en conferencia de prensa de diversos temas, uno de ellos que se le cuestionó mucho, el por qué no ha convocado todavía a Alan Pulido. Sobre el tema de Alan, por condiciones consideramos que puede y está con las posibilidades de disputarle un puesto a Javier, a Raúl, a Uribe y a Eduardo, pero entendemos que el litigio no ha sido solucionado y preferimos entonces esperar y ojalá que por bien de Alan y del fútbol mexicano se solucione pronto para ser tenido próximamente en otras convocatorias. Dos jugadores que van tomando su nivel y pueden ser considerados es Giovanni Dos Santos y el Gulit Peña. Nos parece que y nos alegra que por bien de ellos dos, tanto de Carlos como de Giovanni, de sus familias, de sus clubes y el fútbol mexicano, los dos hayan retomado un muy buen nivel. Entonces ojalá que continúen en sus respectivos clubes teniendo muy buena participación, siendo influyentes, ambos están haciendo goles que es algo que buscamos en esa posición de volante llegador detrás del punta y esperamos que al final nos decidamos por los mejores dos. Osorio también dio a entender que ve con buenos ojos que Raúl Jiménez pueda participar en Copa América y en los Juegos Olímpicos de Río y después también le pregunté que si él tuviera la decisión de llevar a Alfredo Talavera a Olímpicos y también a Copa América, ¿qué haría? Me dijo, si yo estuviera a cargo de ambas selecciones, no lo dudaría. En la Ciudad de México, John Sutcliffe, ESPN. Muchas gracias, John. Prefiere no meterse, Osorio, en el tema de Pulido hasta que no se resuelva el litigio que tiene con los Tigres. No lo va a convocar, pero dice que estaría en posibilidades de pelear un puesto a jugadores como el Chicharito Hernández. ¿Realmente tiene nivel, hoy por hoy, Pulido como para integrar la selección nacional? Yo dos ideas. Una, no es mejor que hoy, no es mejor que Chicharro, que Mendes, que Peralta y que Herrera. Hoy no es mejor. Si él lo quiere, él lo tendría que traer. ¿O qué? Oye, se le impone, no le impone, ¿qué onda? Si él lo quiere, lo tiene que traer. Bueno, eso es un sueño, Guajiro, creer que en algún momento la selección va a operar con independencia con respecto a la liga. Eso en México no va a pasar, ya lo sabemos. Y yo difiero, yo a Pulido lo pongo antes que a Herrera, no antes que a Uribe, que a Javier, bueno, que al Chicharro y que por supuesto ya me lo pegó a Orsorio, y que a Raúl Jiménez. Pero sí lo pongo antes que a Eduardo Herrera. Siendo un buen centro delantero, a mí me gusta más Pulido. Yo, es una lástima que pase circunstancias como esta. Extra futbolística. Extra futbolística y que condicione la convocatoria de un jugador. Llámese como se llame. En este caso le toca a Alán Pulido, pero sí por otro lado, lado del otro lado de la moneda, veo totalmente fuera de lugar las declaraciones de Pulido. O sea, eso demuestra que es un jugador totalmente inmaduro, que está mal asesorado y que sigue tropeciándose y desperdiciando años muy importante en su carrera con este tipo de declaraciones que no le va a presentar nada en su carrera como querer demostrar a través de una declaración que tiene condiciones de estar en una selección. Eso debe llegar solito. Y yo creo que no tienes necesidad de estar cacareando las cosas que has hecho tu carrera para llegar a una selección nacional. Así que. Sí, porque dice Marco Gólez, soy campeón y no me llaman a la selección. Solamente faltó decir soy guapo y rico como Cristiano Ronaldo, pero bueno, este cada quien hace lo suyo. Yo soy sincero, soy honesto, yo he visto a Oribe muchos partidos, he visto a Herrera muchos partidos, he visto al Chícharo muchos partidos, no he visto a Pulido. No está tanto en el radar. No, es que no sé, no sé, en qué momento, en qué situación esté como para ser tomado o no en cuenta la selección. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche en fútbol.